Voy a usar mi minuto por Cuba para exigir pluripartidismo y elecciones libres, donde podamos participar todos los cubanos que viven en Cuba y en el extranjero. Exijo que terminen las detenciones arbitrarias y los secuestros. Que cese el acoso a los que se atreven a decir lo que piensan. Prensa libre y acceso a internet para todos los cubanos. Exijo que se nos permite entrar a nuestro país sin necesidad de un permiso de entrada y sin tener que pagar prórrogas en el pasaporte cada dos años. Exijo que el gobierno deje de vender médicos como esclavos, quitándole la mayor parte del dinero que otros países les pagan y sin garantizar sus condiciones de vida. Exijo que el gobierno revolucionario deje de hablar de robo de cerebros, cuando ellos nos cobran para poder obtener una certificación de notas, las notas que sacamos con nuestros cerebros. Exijo libertad y respeto al pueblo de Cuba y exijo que se respete el derecho a exigir de los cubanos en la isla.